Estuvimos reunidos de 8 de la mañana hasta las 9.45 analizando la situación y a las 10 de la mañana pues citamos a 4 de los muchachos que se ven en el video y que obviamente con sus respectivos acudientes para que esa diligencia no fuera viciada de ilegalidad. Y sobre esto hay que hacer algunas precisiones. La primera, eso es todo lo que aparece en el video no corresponde a los hechos de ese día. Uno. Dos. Está claro que los profesores que vemos en el video fueron profesores que participaron en un acto de un compartir que le hacían a uno de nuestros docentes de la jornada de la tarde que había cumplido año 8 días antes. Si nosotros logramos comprobarle a los estudiantes, porque esto es una cuestión que está siendo objeto de investigación al interior de la institución. Si nosotros logramos comprobarle a los estudiantes que ellos estaban consumiendo alcohol, que eso era alcohol, lo que estaban bebiendo al interior, esa falta se tipifica como falta gravísima que está contemplada en nuestro manual en el artículo 82 por numeral 7. Y dentro de las clases de sanciones a los que pueden ser objeto los jóvenes, aparece en el artículo 83 y las amonestaciones van desde la amonestación verbal, amonestación escrita, baja en juicio valorativo de comportamiento, suspensión de uno a tres días, matrícula en observación, cancelación de la matrícula y pérdida del cupo de la institución. Gracias por ver el video.